¿Cómo a esos sicarios de esos que se la pasan matando gente o...? ¿Qué pasó, mi hija? ¿Qué pasó? Vamos a dejarlo en que... Soy el hombre de confianza. Qué bonita estás. Vamos, acompañame a otro lugar, donde estemos solos. ¿Sabes qué te quería decir? Que el otro día que estábamos en la cafetería, yo te conté algo muy personal, ¿no? No sé, cuando te fuiste me quedé pensando que no sé nada de ti. O sea, conozco tu sueño, que es ser piloto. Sí. Pero me gustaría saber más de ti. ¿Y cómo? ¿Qué quieres saber o qué? A ver. Todo. Todo. Está bueno, pues. Pues el que quiere saber es el que pregunta. Porque todo es muy grande. Tienes razón, tienes razón. Perdón. Lo que sea. Pues al fin y al cabo no tengo nada que esconder. Sí, la señorita Yolanda Cadena aquí trabaja. Pero no está en turno. ¿Y tiene idea dónde puedo localizarla? Es muy urgente. No inventes tanto más rarazo que sea. A mí también, ya. Ya estuvimos aburriendo con tanta peladez, hombre. Un poco, un poco, un poco, un poco. Sí, sí, por favor. No, ¿cuál poco? ¿Sabes una cosa? No, la... ¿Qué, qué? De haber sabido que me iba a divertir tanto. Sí. Te hubiera invitado a la cena que te debo ya desde hace mucho. Desde el viaje a Colombia, ¿te acuerdas? Eso... Eso es lo más tierno que me has dicho desde que nos conocimos. No, no pasa nada, para eso. Salud. 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 Postre. Hice un postre. Hice un postre muy bueno. No lo hice, lo compré. Pero... Te va a encantar. ¿Te gusta la crema? Si te gusta la crema, te va a encantar. No sabes lo que es. Ya nos terminamos este tequila que ya está. ¿Puedo pasar a tu baño, Ode? Claro. Está en el fondo. La puerta de la derecha es la última. ¿De verdad no quieres? Mira que... No quiero. Lo tengo gracias a tuysics. Sí. Sí. Sí, sí, sí. Sí. Buenas tardes Buenas tardes Su cara Yo la he visto en algún lugar Ya si la has visto en el noticiero de las nueve, Matón Señor Lucio Para ti Yolanda Cadena es mi novia La ando buscando Yolanda no está aquí, señor ¿Entonces por qué los dos cabellitos de tequila? ¿Me sirve otra, teniente? Luisito, soy Mónica Yo no sé quién sea el vato por el que está sufriendo Sí, señor Pues sí, idiota, le está pasando muy bien conmigo Que me llames en medio de una cita no es una muy buena señal, ¿eh? Disculpe ¿John? Señor Lucio Señor, señor Lucio No hacía falta que venga a mi departamento armado con esos hombres ¿A poco? Hijo, uno en la vida tiene que estar preparado para lo que sea No sabemos dónde va a brincar la libre ¿Por qué pensó que Yolanda podría estar aquí? Yo tengo ojos en todas partes Y el vato que me dio el pitazo No tendría por qué estarme echando mentiras Así que te voy a dar una última oportunidad Para que me lo digas de tu boca ¿Dónde está mi morra? Señor, discúlpeme Yo es que le dije dos veces y no estoy mintiendo Es la verdad Yolanda no está aquí No se agüite, chamaco No te molestará que me dé una vuelta por tu apartamento a conocer, ¿no? No, no, adelante Atención, señor Lucio Necesito apoyo Perdón Héctor, ¿qué pasó? Señorita Zulima Aquí hay una persona que busca con cierta urgencia a la señorita Yolanda Cadena Se lo comunico Ella es la jefa de su recargos Gracias ¿Qué hubo, señorita? Habla Ernesto Calles ¿Quién? Ernesto Calles ¿Y qué quiere? Vengo desde Altamirano buscando a Yolanda Cadena Su madrecita La señora Estela se encuentra un poco enferma Ernesto, sí, sí, ya sé quién es Ernesto Pero, pero, ¿qué quiere? ¿No? ¿Para qué soy buena? Bueno, el guardia me dice que usted es la jefa de mi hijadita Y que posiblemente me puede ayudar diciéndome dónde vive No puedo creerlo que me estás contando, Yolanda Ese tipo de violeta no va a dar a mandar a la policía ¿Para qué le va a demandar, Zulia? ¿Hm? Ya me hagas que hace ser que no vive por aquí Yo agarro un cortaúno y le corté a pedacitos Para que aprenda a respetar a las mujeres Es cara Ernesto me hubiera dicho que era el padrino de Yolanda Claro, yo con mucho gusto la ayudo a localizarme Mira nomás John, John Ya le dije No hay nada aquí, no sé ¿Y esta puerta? ¿Por qué está cerrada? Siempre se azota de esa puerta con el viento que entra a la vez ¡No deja de hacerte peor! ¡Y ábrela! Tranquilo ¡Órale! Sí, está bien, voy con las llaves ¿Sí? Órale, ¿qué es para hoy, mijo? No! Estoy nervioso, Chimán. No, es que son todos iguales, mi amor. Ábrela. Si te sabes otra ruta, lánzate, tenemos que llegar. Lánzate, tenemos que llegar. Lánzate, tenemos que llegar. Yo soy gay, señor. Pues por ahí hubieras empezado, chamaco. Yo sé que se necesitan calzones para decirle al mundo... Se va por la sombrita, mi hijo. Vámonos, chavos. Vámonos. 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 ¿Tenemos que ir de aquí? Ya. Policía Federal, apague el elevador, por favor. Salga de aquí. Hola, ¿qué pasa con el elevador? A veces que no sirve el elevador, si es cierto. Vamos bien. Llévate la técnica y imagina ver qué pedo. ¿Qué pasa con el elevador? Tranquila, déjame manejarse a mí. Sí. Nos cayeron. Cúbreme. 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 Cúbreme.